Bueno, voy a presentar la baja, la derecha, Mari, Saxo, Paisano, toca, vamos. Ahí a la izquierda, la agústica, señor Ivano de Iza. ¡Salven de Luce! Este que mira para atrás, gusta echar palos hacia atrás, a ver, a ver, y que por lo menos lleva la camisa, se me ha sacado tan poquito, Rubén Martínez. ¡A la voz principal, Pedro! ¡Cámara! ¡A la voz principal, Pedro! 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 Gracias por ver el video.